Se levanta la sesión. Me comprometo a abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco. El aire fresco de la sociedad, el aire nuevo de los jóvenes, el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional. Los mexicanos queremos justicia. Pocos reclamos hay en nuestro país, tan añejos y tan vigentes. La Corte debe proporcionarla con imparcialidad, congruencia y transparencia, con sentido de Estado, con visión de país. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Muchas gracias, señor ministro. Felicidades. Felicidades. Gracias.